Bueno, en cuanto a esto, pues tenemos una buena sanidad de la uva y la verdad que esta variedad está viniendo con buena acidez y un grado, bueno, no muy alto, pero adecuado para el producto que queremos sacar. Y aquí la verdad también, nosotros la destinamos tanto para hacer vinos tranquilos como para hacer espumosos. Sí, referido, el vino blanco es un blanco que en nariz son blancos muy aromáticos, luego en boca son muy intuosos, tienen una buena relación de acidez con el grado que tienen y además son vinos que a lo mejor se pueden beber muy bien en el segundo y tercer año de vida. Lo que sí es, es la calidad mucho mejor que la del año pasado, la maduración está siendo muy buena, digamos, esa maduración al ser tan, está siendo más lenta, llevamos 10, 15 días de retraso con respecto al año pasado, lo cual indica que seguramente vamos a conseguir uvas de bastante calidad. Bueno, pues la acidez total no está bajando tanto como el año pasado, las noches son más frescas, con lo cual la acidez total va a ser mucho más alta, la maduración sobre todo en los tintos, al ser más retrasada vamos a tener más color, digamos, más cantidad de polifenoles en las uvas y bueno, todo eso nos indica que vamos a tener uvas mucho más equilibradas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!